Hola, les quiero dejar un saludo a toda la gente de Produce Cracker y les anuncio que voy a estar este lunes 19 de noviembre en la trastienda tocando piano para ustedes, tocando acordeón y supuestamente tenemos unos invitados muy particulares uno de ellos sí lo puedo nombrar, es el Chango Spazouk los otros no están confirmados pero sé que van a aparecer un beso a todos